Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar nuestra simulación con relacionado a un dinámico de dos grados de libertad a partir de la velocidad lineal y angular. Nosotros somos Aarón García Hernández, Héctor de Flores Morales, Moisés Rivera y yo, Miguel Ángel Samudio. Lo primero que hicimos fue poder sacar las matrices rotacionales de nuestro sistema para poder sacar las transpuestas con este, usando el apóstol, para poder estimular que sean iguales a las mismas matrices. Bueno, después de esto, y mediante la fórmula que se usó en clase, para obtener la matriz antisimétrica de la velocidad angular, tenemos que multiplicar la derivada de la matriz de rotación por la transpuesta. Y como podemos observar, la derivada de la matriz de rotación la sacamos de aquí, R1 la derivamos y vuelve a entrar como la derivada de R1, que es la que se usa aquí. Una vez hecho eso, tenemos la matriz antisimétrica y obtenemos sus componentes, que serían N, X, Y y Z de ambas. Y este, y pues bueno, ese sería el proceso. Ya después saldrían con velocidad angular de 0 a 1, de 0 a 2, y pues ya pusimos aquí para complementar con la velocidad angular de 1 a 2. Y bueno, eso sería para la parte de velocidad angular. Bueno, para velocidad lineal, lo que tenemos que hacer es definir los vectores de posición, con el fin de tener un vector de otras dimensiones. De tener un vector de otras dimensiones, poder multiplicar y pues que no haya errores, porque nuestro vector de posición de arriba es de dos dimensiones, y pues agregamos Z como 0 para poder multiplicar. Después obtenemos lo que es nuestro P punto, que es la matriz de rotación por la de, por la posición del punto, y con eso obtenemos lo que es P0. Ya una vez obtenida P0, y para culminar con lo que se pidió en la asignación, lo que se hizo fue sacar por completo lo que es nuestra velocidad lineal. Para esto, lo que se hizo fue realizar el producto de la matriz antisimétrica de la velocidad angular, ya anteriormente sacada, y esto multiplicado por P0, que fue lo que mi compañero anteriormente explicó. Y de manera similar, para nuestro eslabón número 2, lo que se hizo fue multiplicar la antisimétrica de su velocidad angular por nuestro punto, que sería P0, y esto es sumándole lo que sería la derivada de nuestra posición de P0 hasta P0 a 1. Una vez obtenido esto, pues logramos obtener el valor de nuestras velocidades lineales. Mediante su módulo, ¿no? Sí. Y... Bueno, ya aquí tenemos las gráficas, y nos vamos a correr la simulación. Bueno, ya aquí podemos ver el movimiento del eslabón, que ya lo presentamos en la práctica anterior. Y... Bueno, ya aquí podemos observar la velocidad angular de 0 a 1. Y la que es de 0 a 2. Y pues ya solamente para complementar, la velocidad de 0 a 1. De 0 a 2. Digo, de 1 a 2, perdón. Y este... Bueno, como podemos ver, este... Pues sí corresponden, ya que en el primer eslabón hace un giro de 180... No, de 120 grados, y pues son 0.21 radianes aproximadamente, por 10 segundos, y nos da los 180 grados. Y en esta parte 0.31 radianes, y que equivale al giro de 180 grados que hace el segundo eslabón, con respecto al origen. Y bueno, para la velocidad lineal, de 0 a 1. Y de 0 a 2. Aquí están. Y... Bueno, eso sería todo. Acaba de aclarar que, bueno, también lo simulamos con la... Con esta fórmula del producto cruz. Y pues bueno, obtuvimos los mismos resultados. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención, por favor. Gracias. 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 Gracias.